Quiere vender la idea de que se trata de una nueva campaña para restarle popularidad sin que se presenten en estos concretos que hagan pensar que se está actuando en la dirección indicada por el equipo de Leónel Fernández. Todas esas denuncias tienen tintes de irresponsabilidad y lo que hacen es agravar más la crisis interna del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso, llamo la atención del expresidente Leónel Fernández en el sentido de que él, como presidente del Partido de la Liberación Dominicana, es el principal responsable de garantizar la unidad de nuestra organización y con denuncias temerarias como esa que su equipo hace de manera constante lo que se está ahondando más la situación interna de nuestra organización. Quiero llamar la atención de ustedes al hecho de que en los estatutos del partido se establece que una de las funciones fundamentales del presidente del partido garantizar la unidad del partido y dar la impresión de que él y su equipo están trabajando para romper la unidad de la organización. Parecería que el sector que encabeza el expresidente Leónel Fernández se ha convertido en la verdadera oposición al gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina.